Luego que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una decisión cautelar en la que pidió que se tomen todas las medidas necesarias para que Luis Ignacio Lula da Silva pueda ejercer sus derechos políticos como candidato presidencial para las elecciones de octubre, aunque esté en prisión, la defensa del expresidente dijo que todos los poderes de Brasil deben acatar dicha decisión. Así lo aseveró el abogado cristiano Salim Martins en una rueda de prensa en Sao Paulo. Hay una determinación vinculante al Estado brasileño, a todas las autoridades brasileñas y a todos los poderes de Brasil, de que deben cumplir con esta determinación. La defensa de Lula insistió en que no se trata de una recomendación y es opcional, y que Brasil está obligado a cumplir ese dictamen. Todos tienen que cumplir, no solo el presidente de la República, sino el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, así como todos los jueces. En una nota oficial, la Cancillería informó que su delegación en Ginebra, donde está la sede de ese órgano de la ONU, tomó conocimiento sin cualquier aviso o pedido de información previo de la deliberación del Comité de Derechos Humanos relativa a las candidaturas para las próximas elecciones de octubre. En ese sentido, se apoyó que Brasil es fiel cumplidor del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y que sus postulados de igualdad ante la ley, respeto al debido proceso legal y derecho a la amplia defensa, son principios constitucionales brasileños implementados con celo y absoluta independencia por el Poder Judicial. El ex canciller brasileño Celso Amorim insistió en la tesis de esta supuesta obligatoriedad y calificó de lamentable la respuesta del actual Ministerio de Relaciones Exteriores. Brasil tiene dos opciones, o cumplir o ponerse como un paria internacional, como un país al margen que se niega a cumplir una decisión obligatoria de un órgano de las Naciones Unidas. Cabe recordar que las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU no son vinculantes si un Estado puede decidir cumplirlas o ignorarlas, incluidas las peticiones como las planteadas en favor de Lula.